Ahí va. Lo siento. Gracias por recordarme. Ahí está, ahí está grabando. Entonces, les decía que pueden descargar todas estas palabras clave haciendo clic aquí en descargar ideas para palabras clave y les descarga el archivo CSV que pueden abrir con Excel. En este caso, yo no tengo aquí Excel instalado. Estoy trabajando sobre una sección de Linux. Entonces, tengo libre Office. Ahora... Aquí en el CSV se incluye mucha información que en muchos casos, pues, no me va a interesar. O bueno, al menos no en este inicio de planeación. Por ejemplo, no me interesa la moneda. Todo lo puse en pesos mexicanos. Antes, AdWords mostraba el promedio exacto de búsquedas mensuales. Ahora ya no. Ahora solo les muestra un rango de búsquedas. ¿Va? El nivel de competición. Y de ahí las demás columnas ya no... Profe, disculpe, ¿a Google qué? Google Ads. Gracias. Vale. Vale. Posiblemente les interesen los concepts, que podrían ser los que no tienen marcas. O algunas, algunas marcas en específico. O animales. Vienen algunas palabras referentes o como más enfocadas hacia caballos, gatos, perra, perra o gato. Ya no es como el perro. No sé por qué hacen la diferencia. Es lenguaje inclusivo. Pero no, no, no es inclusivo porque no... Ah, no, es cierto, sí, ya. Es lenguaje... Es discriminación. Bueno. Entonces, de este modo, pues, ustedes pueden ir filtrando e ir buscando. También con la competición. Pues, igual y no me interesa tanto meter palabras clave con alto nivel de competición. ¿Va? Porque va a ser difícil ponerme, pues, a competir con ellos. No porque sea imposible, sino porque cuando tú vas empezando, pues, no tienes tanto tráfico. Entonces, pues, mejor trata de utilizar palabras... ...con un nivel de competición medio o bajo. Y entonces, esta la voy a eliminar. Tú puedes hacer un filtrado. Por ejemplo... ¿Aquí? Ay, esta cosa no sé qué me empezó a filtrar. Ah, tres, seis, siete. Ah, tres, seis, siete. No quiero alto, no quiero desconocido. Y quizás me interesan las palabras que tienen más búsquedas. Entonces, palabras que podrían ayudar son, sin duda, cuidados de mascota, cuidados de un perro y el perrijo. ¿Va? Entonces, pueden así ustedes empezar a filtrar sus palabras, ver qué palabras pueden ayudarles a posicionarse. ¿Van a agregar por ahí? ¿Van a agregar por ahí una columna más? Se van a quedar con... No, obvio, no se queden con las cuatrocientas palabras, chicos. Son muchas. Pero sí quédense con una cantidad representativa. ¿Y piensas? ¿Ocientas? Pues, dependiendo del negocio, Irma. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuántas nos recomendaría? Yo creo que unas veinte o treinta palabras, Irma. Pero ahorita voy a necesitarlo, dependiendo de cómo nos salga nuestro análisis de viabilidad. ¿Va? Entonces, van a agregar una página, una columna, que sea como la palabra posición en el e-commerce. Que va a ser la posición o el lugar en donde agregarían la palabra dentro de su tienda. ¿Va? Recuerden que en su tienda pueden agregar una palabra en la página de categorías. Puede ser una categoría. Podría estar en el menú principal. Podría estar en el blog. O podría ser el título de un artículo. De este modo, pues, ustedes van a ir pensando cada palabra en donde la agregarían dentro de su tienda en línea. ¿De acuerdo? Y así, por ejemplo, dispensador de alimento puede estar en todos los elementos. Quizás en el dispensador de alimento para mascotas, solo lo metan en un blog. Los perrijos, igual y solo lo meten en un blog. La palabra cuidados de una mascota, quizás lo metan en una página de las categorías de productos. Pueden estar en un elemento o en varios. ¿Va? Ok. Ahora, esto se me pasó a comentarles, chicos, hace un rato. Esto se tenía que hacer primero. Ya lo... El hacerlo así, con los parámetros default, hace que se me pase. Si, por default, Google Ads les muestra los últimos 12 meses de comportamiento. Si ustedes quieren, pueden personalizar el intervalo de tiempo. Puede ser solo el mes pasado, pueden ser los últimos 12 meses, los últimos 24. O una fecha ya más personalizada. La verdad es que yo normalmente me guío con los últimos 12 meses. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? Pues no, profe. Hasta ahorita no. Bueno, no se ve tan difícil. En realidad es sencillo. Aquí lo que tienen que hacer, pues, es meterle... Meterle coco en... ¿Cuáles van a ser las palabras clave? ¿Y dónde va a estar su nicho? Ubicación, idiomas... Pero en realidad... Muy generales. Ajá. En cuanto... Bueno, a la hora de personalizar la página tenemos que usar imágenes. Entonces, ¿hay algún problema en usar, por ejemplo, imágenes que vienen de Google? ¿Por lo de los derechos de autor y todo eso? Sí, en este caso sí. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, si son fotos, sean fotos tomadas por nosotros. O diseñadas por nosotros. Mira, pueden ser fotos hechas por ustedes, ya sea tomadas o diseñadas o retocadas por ustedes o por alguien a quien tú le pagues. O también hay algunas páginas que promocionan imágenes. Y son imágenes de muy buena calidad. Pero te cobran, ¿no? ¿En esas? No, no en todas. Por ejemplo, existe Pixel Bay. Yo descargo mucho de Pixel Bay. Son imágenes bonitas. ¿Lo podrías escribir en el chat? Sí. Son imágenes buenas, bonitas y no tienen costo. Pensé que iba a decir bueno, bonito y barato. Ah, a ver, les escribo. De hecho, aquí tengo la dirección. Se las mandó. ¿O era Perfect Pixel? Si pusiéramos imágenes de Google, ¿qué nos podrían hacer? ¿Nos podrían demandar? Sí, porque estás robándote el trabajo de otros, Juan. Miren, cuando ustedes buscan alguna imagen en Google, por ejemplo, yo aquí me voy a Google Imágenes. No sé cómo tiene, no, profe. Ay, perdón. Voy, 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 voy. ¿Dónde está el zoom? No se preocupe. Estoy en Google Imágenes. Si yo busco dispensador de alimento. Hay páginas de aquí que digo, igual ni se parecen a su producto y nada que ver. Pero, por ejemplo, algunas páginas como estas van a tener copyright y ustedes no la van a poder utilizar como tal. A menos de que cuenten con un permiso explícito. Pero, ¿a quién herramientas están los derechos de uso? Tendrían que usar una, pues ya sea una licencia comercial o Creative Commons, pero que tengan licencia, chicos. Ahora, las páginas, dependiendo de lo que tengan que meter. Ah, ¿dónde estaban? A lo mejor ya hasta los eliminé todo. Tengo un desastre aquí entre mis favoritos. Grafos, no, este no es. YouTube. Imágenes. Creo que era este. Sí, es este. Este, les pongo la URL en el chat para que por ahí se la copien. Ay, ha sido más grandota. Es phhere.com. Se las puso. Ahí está. Ahora, ahora sí ya, creo que ya se pueden distinguir mejor la URL. Este, y aquí ya pueden ustedes empezar a buscar imágenes. Estas imágenes son de calidad. Obviamente, si ustedes quieren una foto de su producto ya explícito, pues sí tienen, lo mejor es que ustedes mismos la saquen. Pero, no sé si necesitan fondos, si necesitan algunos otros elementos. Aquí pueden encontrarlas. Las imágenes son gratuitas. Pueden utilizarlas con fines comerciales y no pasa nada. ¿Va? Y así como esta página, hay algunas otras. ¿De acuerdo, Juan? 10. 10. Va. Sí. Ok, chicos. ¿Más dudas? No, profe. Bueno. Pues vamos a echarnos un cafecito y nos vemos a las 10 con 5, ¿de acuerdo? Para seguir viendo las demás herramientas. Todavía nos faltan ver como 10 herramientas. No es cierto. Una, dos, tres herramientas más la determinación de la viabilidad como tal. ¿Va? Entonces, pues los veo en un ratito, ¿va? 10 con 5. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Gracias. ¿Podría hablar con usted tantito, por favor? Sí, claro. Yo también. Aprovechando. Sí. Sí, profe. Bueno, en un ratito nos vemos. Ok, nos vemos, chicos. ¿Qué pasó, chicas? Ah, es que le mandé un correo ayer, pero no me lo ha contestado. Es que, hágale cuenta que me puso en asistencia el día miércoles, jueves, jueves, el día jueves. Me puso en asistencia y sí estuve en la clase. Le mandé correo diciéndole que de hecho había puesto mi nombre en Meet y pues ya no lo había pedido otra vez en Zoom. Entonces ya no lo puse en Zoom, pero me puse en asistencia. A ver, permítame un segundín. ¿Estás así con tus, con tu nombre y apellidos en el, en la paginita esta, en el Canvas? Sí. Zuli Rodríguez. Sí. Ok, listo. ¿Ya? Muchas gracias. Es que sí, pues dije a lo mejor y no escuché que había pedido otra vez decir presente en Zoom y así. Sí, no, no te preocupes, Zuli. Sí, bueno. Gracias, profesor. Vale, bye. Bueno, y yo también le quería comentar que ayer, el jueves, sí, creo que fue el jueves que tuvimos clase. Este, le mandé correo porque se me había ido el internet. Entonces, este, le mandé correo y le dije que, o sea, antes de que terminara la clase así como tal, me volví a, me conecté. Y no, no, se me pasó, todavía me conecté cuando estábamos en Meet. Y se me pasó poner este, mi, no, mi, bueno, se me pasó decir presente. Y ya puse presente, pero en Zoom. Y de hecho, todavía me quedé un buen rato y le comenté eso, que no se me había ido el internet, pero pues no me contestó. Y creo que me puso ni asistencia. Ok, listo, ya la, ya la, la corregí. ¿Va?